La Policía, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, capturaron a uno de los jefes de sicarios del Clan del Golfo, alias Chester, y a uno de los cabecillas de la subestructura, Gabriel Poveda Ramos, que operaba en Necoclí, Antioquia. La Policía Nacional capturó al responsable de agredir a una patrullera del ESMAD durante las jornadas de protesta el pasado 20 de julio. La Armada de Colombia capturó a alias Cangrejo o Matías, presunto cabecilla de la subestructura José Manuel Gaitán del Clan del Golfo. La Fuerza Aérea incautó 496 kilos de cloridato de cocaína y 9.4 kilos de marihuana que iban a ser transportados en una lancha tipo GoFast durante una operación en la que fueron capturadas dos personas. La Fuerza Pública frustró una acción terrorista en Bogotá con la incautación de 149 barras de pentolita que pertenecerían a alias El Paisa de la Segunda Marquetalia. El Ejército Nacional capturó a alias Paisa Mango, presunto cabecilla de la red de apoyo de la estructura residual Estructura Primera, cuyo cabecilla principal es alias Iván Mordisco. Este sujeto manejaba actividades de narcotráfico y actividades logísticas de este grupo armado organizado residual en donde obligaba, amedrantaba a la población que se ubica en los sectores de Salto Gloria, La Paz y La Lindosa.